El profesor es químico-farmacéutico-biólogo, tiene una maestría en físico-química con énfasis en métodos y metrología en la UNAM. Tiene una mención honorífica otorgada en 1995 a 1997. Además, realizó el doctorado en ciencias de la investigación en medicina con una mención honorífica en el año 2002 a 2006 en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador nacional nivel 1, es autor y coautor de 15 artículos y uno en revisión publicados en revistas internacionales arbitradas. Es tutor del programa de doctorado en ciencias para el desarrollo, asesor de 12 trabajos en servicio social, ha dictado 18 conferencias en diferentes instituciones nacionales, ha participado como expositor y moderador de varias mesas de discusión y simposios, pertenece a la Sociedad Química de México y a la Red Iberoamericana de Física y Química Ambiental, así como la World Association of Anti-Doping Sciences. También ha realizado su estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, relacionada con la resolución cinética de caprolactonas y biosíntesis de moléculas con actividad antimicrobiana, antiinflamatoria y analgésica, empleando la lipasa B en cándida antártica. Es director del Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje desde 2009 hasta la fecha y miembro de la Sociedad Química de México, Asociación Mundial de Científicos de Dopaje. Van a colaborar con el doctor Benjamín Velasco, los doctores Joel Martínez y la doctora Beatriz Vilchis. El doctor Joel Martínez es licenciado en Química Industrial en la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, Campo 1. Es maestro en Ciencias Químicas en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México. Ha realizado publicaciones en revistas internacionales, tres publicaciones en revistas internacionales, dos publicaciones en revistas nacionales y es coautor del libro Prácticas de Laboratorio de Química Orgánica Verde, publicado en el año 2010. También es coautor del capítulo ¿Qué tan verde es un experimento? para el libro de Química Verde Experimental, publicado en el año 2011. Además, ha participado como juez en el evento Feria de Ciencias y Matemáticas en el año 2008 y en el décimo tercero concurso estatal de prototipos de la DGTI en el año 2011. Es miembro de la Sociedad de Química de México y actualmente es ayudante de investigador nacional nivel 3. Además, realiza los estudios de doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por último, la doctora Marta Beatriz Vilchis es bióloga por la Facultad de Ciencias en la UNAM, maestra en Ciencias de Microbiología por la Facultad de Estudios Superiores, Juan Lintlam de la UNAM, está cursando el doctorado en Investigación en Medicina por la Escuela Superior de Medicina del IPN, fue jefe de laboratorio en el colegio de bachilleres desde 1979 a 1981, también fue jefe de vinculación con el sector productivo desde 1989 hasta 1991. Fue responsable del laboratorio de química desde 1996 hasta el año 2001. asesora de la compañía ATYDE-SA y de CB desde febrero de 1997 hasta 2002. Siete años de experiencia como auxiliar de laboratorio en el colegio de bachilleres y ha tenido su distinción como asesor del primer lugar de biología en el concurso estudiantil de ciencias básicas de la octava etapa regional. Además, cuenta con cinco publicaciones internacionales, veinte trabajos para congresos y simposios nacionales, cinco trabajos para congresos internacionales, elaboración de apuntes y material didáctico, dos tesis dirigidas a nivel de licenciatura y veinticinco tesinas a nivel de bachillerato. Además, es perito fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 1975 hasta 1977, miembro de la Sociedad Química de México. Bueno, estos son los docentes que nos colaborarán el día de hoy y vamos a dar el inicio a las charlas de biocatálisis y de biotransformaciones. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, agradezco la presentación que hicieron de esta mañana y de mis compañeros. La forma que estaba organizado el tema del día de hoy era una práctica de catálisis por la mañana, de 9 a 11, luego vimos descanso y posteriormente hubo una práctica de biotransformaciones de 11 a 1 a 30. Y posteriormente vinieron a la comida y al último vinieron a sugerir al tema de las prácticas, la parte experimental de los dos temas. Quisimos organizarlo un poco más dinámico con la intención de tener el mayor tiempo posible para la parte de las prácticas. Una de ellas es una práctica que dura dos horas y media aproximadamente, otra dura cinco horas. Entonces para no estar mucho tiempo, tener mucho tiempo muerto, lo que hicimos fue ajustar el programa para empezar las prácticas alrededor de la una de la tarde, reparar las montadas en el laboratorio, empezar la parte experimental, dejarla reaccionando, asistir a la comida o a lunch, y ya posteriormente regresar por la tarde una hora más, dos horas más, para concluir y no tener aquel tiempo acotado y tener que retirarlos antes de completar la parte experimental. Ya con el maestro Joel y con la maestra Viches nos encargaremos ya en su momento de ver esta parte, acabando la presentación de la parte teórica. En el caso de los presentes, creo que haré el día de hoy, una es de cinética, catálisis como tal, y la otra sería de biotransformaciones. Ambos temas son muy relacionados, por eso la intención de que quedaran todos el mismo día o durante el mismo periodo de tiempo. Como ustedes vieron ayer, o platicaron ayer con los dos primeros opositores, el doctor Miranda y la doctora Laura Berta, una de las partes importantes y uno de los pilares básicos de esta parte de la química verde, es precisamente la catálisis. Gracias. Gracias. Como ayer comentaron, durante toda la mañana, ¿qué haría nuestra vida actual? Sin todos esos satisfactores, todos ellos tienen que ver sumamente bastante con la química, el transporte, los celulares, las cuestiones de uso comercial, como pueden ser los aromatizantes, los cosméticos, importantísimos los medicamentos, alimentos, transportes, cuestiones que en su momento ayudan a la vida ya de cualquier ser humano. Bueno, como decía ahí, también el día de ayer comentaron que bueno, pueden bajar por toda la luz. Gracias. Que la química había muy relacionado con la contaminación, o casi siempre la asociábamos que la química contaminaba al medio ambiente, y por consiguiente la química era un problema, pero no veíamos la parte que la química estaba aportando a la vida diaria. Los consumibles, en este caso los alimentos, el vestido, todas aquellas cosas que a la vida diaria utilizamos, y que no pensamos que tienen un trasfondo químico. Pero bueno, entonces, como decía aquí, producción de combustibles, producción de fármacos, intermediarios, química, industria o química básica, agricultura, alimentación, síntesis de polímeros. Todo eso, en forma general, viene relacionado con la cuestión química. También se comentó que bueno, una buena parte de la química verde sustenta y en documentos, no es una ciencia, un área nueva, digamos que ya tiene 10, 12 años a fecha, y existe mucha documentación, muchos libros que hablan precisamente de la química verde. Aquí está uno, preguntaron a un profesor de anastas, aquí está su libro, y bueno, en forma muy resumida, lo que dice aquí, lo que dice la química verde, que es la química verde que se encarga de la prevención y no generación de residuos que se usa en medio ambiente, no la remediación, no la prevención de que se genere, pero hay que después remediar. Si alguien quiere tomar por ahí la cita, aquí está el libro, por si en algún momento lo quieren adquirir, o pueden bajar también de la interacción, si esté disponible. Un artículo que se publicó, que habla precisamente de catálisis, como un pilar fundamental de la química verde. Y eso es claro, los principios de la química verde hablan acerca del uso de materiales que lleven a cabo una reacción, que no generen en este caso, sus productos o sustancias que puedan ser denigidas al medio ambiente, como, no como la principal, sino como una cosa lateral. Y bueno, la catálisis en su momento, ofrece beneficio a la química verde como que, disminuir los requerimientos energéticos, los catalizadores ayudan precisamente a dar a cabo ese tipo de reacciones. Entonces, las cantidades catalíticas, susuras estequiométricas, son pequeñas, se recuperan, disminuye el uso de procesos y agentes de separación. Tengo que hacer una reacción en 5 o 6 pasos, y a través del uso de un catalizador, me ahorro 3 o 4 pasos, estoy ahorrando, por un lado, la separación, estoy ahorrando también la purificación, la cromatografía, la extracción y lo que corresponda, para llevar de un paso a otro paso. En el caso de catalizadores biológicos, esos pasos se pueden llevar a cabo uno simultáneo, de otro, sin tener que separarlos. Y eso me ahorra una buena cantidad de reactivos adicionales. Permite el uso de materiales no tóxicos. Tengo un catalizador químico, que es muy bueno, pero es muy tóxico, eso me contribuye precisamente, a tener en su producto un desecho, que puede ser, en su caso, dañino al medio ambiente. Pero si uso también un biocatalizador, o una enzima, por ejemplo, esa enzima puede hacer un efecto semejante, que es el catalizador tóxico, y la enzima, de alguna manera, es más amigable con el medio ambiente. Puede ser en su momento tóxica, pero es mucho más amigable que otros catalizadores. Y, por supuesto, aumenta la selectividad. Cuando hablamos de la enzima, las enzimas como tal tienen un poder catalítico, y la selectividad, hay a decir, tipo de reacciones, que tienen una reacción que la otra. Y los catalizadores más clásicos, pueden irse por varios caminos, sin respetar o sin identificar, a uno de los procesos que estamos buscando. Aquí está la cita. Ustedes se quieren por ahí tomar lo que parece. Sí, ustedes tienen ya desentregado. Es solamente para recordar un poquito, lo que ahí presentaron los profesores que me accedieron, eran precisamente los principios de la química verde, y que se marcando en verde, potencial a catálisis. Los reactivos catalíticos, tan selectivos como sean posibles, serán preferibles a los estipuléticos. No es una media, pero es una sugerencia. Todas esas cosas son sugerencias para poder obtener un procedimiento mucho más verde. No se requiere que uno, en una reacción química, cumpla con todos, porque es prácticamente imposible cumplir con todos. En cuanto más podamos tener, o cumplir cada uno de estos, más verde será nuestro proceso. Creo que el jueves hay una práctica, una parte que también es un proceso, y es precisamente cómo estos 12 principios o dos sugerencias ayudan, por ejemplo, a generar un procedimiento más psicológicamente amigable, o verde, como lo vamos a mencionar en esos momentos. Esos principios están aquí, bueno, después de alguna manera, en alguna orden de importancia, prevención de residuos, economía atómica, utilizar y generar sustancias tóxicas, generar productos eficaces, pero no tóxicos, reducir la protección de sustancias auxiliares, diminuir el consumo energético, microondas y demás puentes a todas las energías, materias climas renovables, evitar derivados. Tengo que obtener un compuesto, y ese compuesto tiene que ser primeramente protegido, tengo que hacer una reacción de protección, hacer una reacción después de protegerlo, hacer la reacción de otra parte, llevar una serie de procedimientos, a sostener una molécula que me interesa. Pero la parte de ese trayecto puede hacer muchas reacciones, que me contribuyen de alguna manera al producto final, pero que a su vez tengo que hacer separaciones, protecciones, esterificaciones y demás cosas, para ir protegiendo partes de la molécula, seleccionar un área que me corresponde transformar, y después otra vez regresarla a nuestro estado original, digamos así, hasta obtener finalmente mi producto. Todas esas partes lo que van a hacer es derivados innecesarios, cuando por otro procedimiento pueda ser uno más directo, mucho más económico, mucho más amigable. Potenciar la catálisis, generar productos biodegradables, cuando esos sean los que quieren. Si estamos hablando de un polímero, no es biodegradable, bueno, esta parte no estará, se preferenciarán siempre los biodegradables sobre los otros. Monitorar los procesos, siempre y cuando se permitan, si tienen un equipo de formatografía de líquidos, de gases y demás, que les permita al momento ir monitoreando cómo va la reacción, permite entonces seleccionar un tiempo adecuado de reacción. Uno pensaría que la reacción dura 20 horas, pero casi a las dos horas, y mi procedimiento ya reaccionó al 100%, y otra vez la dejo 20 horas más, esperando a ver si reacciona al 100%. Si tenemos algún equipo que nos permita monitorear estos procesos en tiempo real, tomo una muestra, le inyecto una micromuestra, le inyecto, puedo ir viendo cómo va la desarrollosa cinética, puedo economizar el tiempo, puedo economizar muchas cosas. Y minimizar el accidente de riesgos químicos. No es debo utilizar un catalizador de niquel rane, con una fuente de hidrógeno y demás, que utilizar un catalizador enzimático, que es mucho más amigable a la temperatura ambiente, muchas veces se apresiona atmosférica sin ningún problema. Déjame, ¿me permites? Sí, sí, claro. Mira, de lo que yo tengo ya registrado, como que la catálisis presta un gran servicio, y es química verde. Así es. Y la catálisis con base de minerales. Si el que tiene un minuto después, cuando se haya terminado, y yo sospecho que en nuestro medio universitario no somos fuertes en un curso básico de catálisis. Creo que la mayoría de las personas están bien formadas en catálisis. Si te hacen un esquema del programa de tu universidad, ¿cómo dan catálisis? Catálisis de tu genia, quizás. ¿Qué tipo de prácticas llevan? ¿Cómo lo meten al muchacho que vaya a buscar las ceolitas, las lentonitas? ¿Cómo prueban? ¿Cómo miren? Es decir, ¿cómo hacen las reacciones? Porque si no tenemos ese insumo, no podemos hacer, y hay que formar a la gente que sepa catálisis a fondo. Si tienes tiempo, lo regalí. Creo que viene organizado de esa manera la parte del tema ahorita. Viene una parte de cómo se llevan a cabo las reacciones. Viene un apartado, que no lo quise contrar ahorita, un libro, de todos sus compañeros que también hablan de catálisis de sintética de simática, de sintética química. Ya vienen las pláticas organizadas. ¿Alguien tiene un libro de esos? ¿Alguien tiene dos? Bueno, esta parte ya la platicamos un poco el día de ayer. Aquí se refiere cada uno de los términos de los dos principios. Economía atómica, metodologías, productos eficaces, a qué se refiere, sustancias auxiliares, consumo energético, ingenieras renovables, derivados innecesarios. Aquí, como decía, protección de grupos, protección, modificaciones y demás. Aquí está lo de los catálicos. Metodologías catalíticos, productos biodegradables, metodologías analíticas en tiempo real, cromatografía, producto más práctico, y reacciones o accidentes químicos. Llegar hasta esta parte. Parámetros de interés en catálisis verde. ¿Qué es lo que les interesa saber en una catálisis? ¿Qué tal parte de usted de la reacción? Para saber si esa catálisis que estoy utilizando me aporta un tiempo más corto de reacción. Si es el mismo tiempo de una reacción normal y no sirve para nada el catalizador, no tiene mucho caso de invertir en un catalizador que suelen ser muy caros con respecto a una reacción que normalmente procede si hay que catalizar. Pero entonces un factor es el factor de eficiencia. Una E mayúscula, que se refiere a la masa de los residuos, cuánto genere de residuos, sobre un kilogramo de producto que se yo esperaba obtener. Eso me da un factor, que es la E. ¿Qué es lo que esperamos? Que la industria farmacéutica, todo lo que meta, obtenga el producto que se yo esperaba, que no haya pérdidas como tal. La industria química también, que son los químicos finos, nos dice, abajo toneladas no se refiere a generar hidróxido de sodio, eso es tonelaje muy alto. Por lo que no es una reacción, o una síntesis de un producto muy caro, se sintetizan en kilos, o sea, un kilo, medio kilo, que corresponda, no en toneladas, por el tema de que son sumamente caros y costosos. ¿Qué es lo que buscamos? Siempre que hay procesos mucho más limpios. ¿Qué son los residuos? Reacción y solvente como medio de reacción, es un producto. Rendimiento, materia prima, la selectividad, sus productos de reacción. Ustedes ya han de saber, una reacción procede mayoritariamente por un camino, pero eso no implica que esos reactivos se puedan ir por los caminos diferentes, no hay nada que los controle específicamente, usted puede tener el 80% de un producto de interés y el 20% de aquellos subproductos que a veces la reacción no controla, que no controlamos nosotros. Si hablamos del 100% que estamos invirtiendo, el 80% lo estamos perdiendo en cosas que no son útiles en ese momento. Si queremos sintetizar un fármaco, queremos que el 100% de forma que se obtenga, pero no, si se tiene el 80% y 20% lo perdemos en reacciones laterales o colaterales que no nos ayudan en ese momento para nada. Entonces, si se dice eficiencia, pues se pierde. Separación. Tengo que utilizar disolventes para hacer esa separación. Muchas veces no es tan simple como que ponga un catalizador sólido, haga la reacción, lo decante, que tengo mi producto puro. Entonces, si fue una reacción homogénea, entonces tengo que hacer una extracción, una separación, una cronotráfica, 20 pasos para obtener mi producto puro. Eso implica que a la par voy dejando un montón de residuos que pueden ser dañinos al medio ambiente. Purificación. Como decía aquí, igual que la separación, puedo utilizar un carbón activado para clarificar, dar impureza, la cerita para quitar el catalizador, disolventes, cromatografía, el silica gel y demás cosas que van a la par para obtener el producto más o menos puro. Economía atómica. Este es un ejemplo. Estos cuatro moles de este producto que presta 120, ¿cuál es 80? Mordura de sodio, 37 es un amor, agua, cuatro moles, 32. Este es un producto interés que genera cuatro moles tecrimétricamente y este es su producto, que es 101.8%. Si hago la reacción, yo lo que voy a obtener, cuatro moles de este que presta 122. Y luego, cuatro por el de 120, 37 más este, más este, más este, por 100. En total tengo un rendimiento del 82.33%. ¿Qué pasó con lo demás? Bueno, pues están generando productos que no son en este caso los de interés, pero que a la par está generando dentro de la reacción. Entonces, no puedo hablar de una eficiencia, pues aquí, economía atómica, del 100%. ¿Qué sería lo ideal en la química verde? ¿Qué sería lo ideal? El 100%. Si yo pongo un 80% de un producto, ese mismo quiero obtener la realidad, sino obtener sus productos. una reacción directa, simple, que no tengan que hacer muchas modificaciones, muchas purificaciones, eso era lo ideal, ¿estamos de acuerdo? Si yo hablo de esta reacción, ¿puedo decir qué es verde o qué es café? ¿O es media verde? Media verde. ¿Es media verde? tiende a ser la idea presencialmente de este tipo de cursos es que con el conocimiento genérico que tenemos de las reacciones, aportemos un poquito más de verdor en cada una de las fases hasta que hagamos un producto mucho más verde. ¿Y una pregunta? Sí. Sí. Pero el 100% sería verde. Sería el 100% verde. Diríamos que la economía atómica se cumpliría el 100%. ¿Dependiría siempre más a ser el producto mucho más verde? ¿Una reacción mucho más verde? Está claro que lo que debemos de procurar es de que sea el 100%, pero por su experiencia o en general, digamos, ¿hasta cuánto podríamos aceptar y decir, ok, no me queda de otro trabajo con esto? La aceptar depende mucho del criterio que cada quien tenga. Si hicieron todo lo posible, encontraron esto, esto, esto y les da un 80%, bueno, mi reacción, por más que yo le haga, va a ser el 80%. Siempre va a haber reacciones colaterales. Si yo encontrar un catalizador o una enzima o cualquier sistema que me condujera directamente al producto que estoy esperando, bueno, sería prácticamente el 100%. Pero sabemos que en realidad no es así. O sea, hay muchas reacciones que contribuyen en varios pasos para obtener a una... Entonces, según la situación, diría, ok, doy por aceptado cuando no tenga el 100% y trabajo con esto. Claro, claro. Sí, porque, por ejemplo, tengo una reacción que procede muy fácilmente o a casi el 100% en azotanitrilo o en dimetrizo fóxido. Muy bien. ¿Qué pasa después al dimetrizo fóxido? Tiene un punto de medición que hay de 180. Para poder evaporar es un problema para evaporarlo. La reacción procede perfectamente. Pero el último paso ya no es tan verde. Pero si sumo el total de las reacciones, contribuí con una buena cantidad de cosas verdes, aunque el último paso ha sido un poco café. Digamos que ya lo reduje. Lo reduje un poquito. Pero siempre lo que se contribuye es precisamente ver el contexto general, es decir, fue una reacción mucho más verde que la que está reportada en la literatura, que es un poco más café. Hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que casarnos con la química verde como que todo tiene que ser verde. Hasta las paredes y demás. Es construir pasos específicos para que esa reacción genera sus productos tóxicos o sus productos al medio ambiente sea lo menos posible para hacer que esa reacción sea mucho más amigable con el medio ambiente. En todo sentido. Gracias. Y por la unión atómica, pues aquí está un ejemplo, que es de 120% de esa molécula, hidrógeno, un catalizador, cualquier cosa que pueda hacer, se obtiene esto. Si sacamos las fuentes con la ecuación, eso me da el 100%. Se está perdiendo agua. No, ¿verdad? Lo que pasa es que esta acetona se está reduciendo por el hidrógeno que obtengo el alcohol. El catalizador. Se pierde, se recuperan los catalizadores. Se recuperan, ¿verdad? Se recuperan. No pueden participar en la reacción, pero sí los dos sustratos. Total, el 122, sacó las cuentas y me da que el 100% de transformación. Si hay ejemplos donde me da el 100%. Este es uno muy clásico, el hidrógeno se integra y demás. Pero bueno, hay otros productos donde intervienen varias partes que al final sí me generan una serie de subproductos que a veces pueden ser reutilizados o pueden ser separados para hacer otra reacción en la posteridad en algunos de los casos. Lo que comentaba hace un momento el profesor, ¿qué parámetros de interés tengo que tener en una reacción? Bueno, pues aquí precisamente una gráfica con respecto al tiempo y la reutilización de uno de los sustratos. La reutilización va a depender entonces de la derivada de la construcción de uno de ellos que aparezca o que desaparezca en este caso si es A va a ser que esté desapareciendo y el B esté apareciendo depende de lo que estamos buscando con respecto al tiempo. ¿Qué tan rápido se aparece uno? O sea, el sustrato y qué tan rápido aparece el producto que estoy buscando con respecto al tiempo. Y eso se puede graficar y damos una serie de parámetros cinéticos como dice aquí la energía de energía aquí tenemos un reactivo A necesitamos como dice aquí elevar energéticamente esta piedrita hasta un punto que vamos a llamar energía de activación lo suficientemente como para que pueda sobrepasar este umbral energético y llegar a formar ese otro producto. Entendemos que el producto A es una energía X pero cuando se transforma un producto esa energía es mucho menor. Por eso se lleva a cabo la reacción. La energía que está ahí fuera inversa la reacción nunca procedería. Se entiende que se va a generar un producto de una energía mucho menor por consiguiente si se iba a proceder. Con respecto a las programas de reacción véanlo aquí más. ¿Cómo le adiciona esta energía? Para poder llevar a cabo la transformación. ¿Cómo le adiciona la energía? ¿Por qué? Porque la energía no es una energía ¿verdad? ¿Con calor? ¿Qué más? Una fuente de energía puede ser ultravioleta puede ser microondas puede ser térmica ¿qué más? Le ponemos ahí esa reacción. ¿Se acuerdan que hacemos una reacción? Agitamos hasta durar estamos consumiendo una cantidad de energía ¿qué más? Toda la reacción que pongamos es precisamente para ayudar que esas moléculas se carguen de energía por decir una manera muy simplista lleguen a un punto donde interaccionen y finalmente generen un producto. No se imaginen como que las reacciones solamente se acercan una a la otra. Para que una reacción se lleve a cabo necesita tener un acoplamiento adecuado. Aparte del número de choques entre ellas choques quiere decir que viene una molécula que tiene imagínense su nube electrónica o una nube electrónica ellas tienen que acercarse lo suficiente como para que los electrones de una se compartan con la otra no andan brincando los electrones. Igual nos han vendido esa idea que los electrones brincan en el espacio y de un lado a otro no. Tienen que tener un espacio donde ellos estén girando o moviéndose pero no van a brincar de un espacio a otro. Tiene que haber un canal una molécula se acerca a otra se traslapan sus orbitales entonces permite ahora sí que ese electrón se mueva al siguiente molécula y forme un enlace lo que ustedes consideren. Pero para que esa reacción se lleve a cabo tienen que tener choques efectivos. No basta con que se acerque tiene que ser un choque efectivo que permite que los electrones se muevan de un lado a otro. Ya que esa reacción se lleva a cabo imagínense que tiene mi mano que es una parte de la molécula para que reaccione con la otra tiene que mudar perfectamente esto. Choca pero choca así no entra choca choca por acá choca por acá choca por acá choca por todos lados y no todos los choques que lleva esa molécula van a ser choques efectivos. Tiene que ser un choque específico donde coincida esta parte de la estructura que se acerque perfectamente y choca. Si hablamos de 10.000 choques ¿cuál será la probabilidad de que uno sea efectivo? Una entre la cantidad que sea. ¿Por qué las reacciones duran tanto agitándose? A veces la ponen la reacción y apenas se agita y a veces dicen pues échale para que se agite más o para que reaccione más rápido y si es cierto al agitarle hacemos que las moléculas choquen más veces y por consiguiente el número de choques efectivos aumenta. Cada choque efectivo coincida energéticamente que se acopren en los orbitales y demás conduce a la generación de una molécula y ustedes empiezan a observar como aquella cantidad de moléculas empiezan a aparecer poco a poco a poco dependiendo del número de choques que tengan. Como se van acumulando uno va viendo un aumento un aumento en aquella cinética que está puesta ahí. Pero puede llegar a que llegue a este punto vamos a ir a comer y apagamos a la reacción. ¿Qué sucede entonces? Cuando regresamos a las tres horas de frente y va a continuar de aquí para acá? No. Borró ni cuenta ¿no es aquí? Borró ni cuenta nueva otra vez nos regresamos acá y empieza la reacción. ¿Sí? No se vale que pongamos la reacción ahorita a las 11 de la mañana la apague porque no se va a comer nadie se queda y quiere quedar la reacción y nos vamos, ¿no? Hay que exponerla alguien se queda uno va a comer pero regresa para que la reacción siga porque si no después de las tres horas regresamos de nuevo se aprende sigue agitándose pero ya la energía que se había acumulado en el que hay de choques y demás bueno pues se regresa ¿no? Y se entiende que entonces una reacción cuando llega a este punto cumple con todo hay choques efectivos hay energía suficiente todo corresponde y se lleva a cabo la reacción ya que reacciona esto no puede invertirse ya que se queda en el producto pues ya llega a este lado y la diferencia energética entre A y B precisamente contribuye a una deuda de energía que me permite pensar que la reacción va a ser espontánea que va a reaccionar si fuera la inversa si en vez de que el producto que yo estoy obteniendo quedara por acá nunca va a llevar a cabo la reacción de manera espontánea aquí sí entonces en el caso de las como se dice formas de energía pues agitación calor luz solar que van a incorporar a las situaciones y todo lo que ya ustedes ya han aprendido estos días como dice aquí energía de activación es la energía necesaria para llevar a cabo los reactantes a la formación del producto pero aquí aquí en este punto ¿a quién se parece? la molécula que se forma en este punto ¿se parece a A o se parece a B en este punto? ¿a quién? a esta organización ¿se parece más a A o a B? exactamente va a ser una molécula intermedia que tiene muchas características de A y muchas características de B cuando sobrepase este límite pues será prácticamente B cuando usted de este lado pues será prácticamente A ¿quiere aclarar ahí en ese sentido? entonces aquí lo que estamos buscando precisamente con la química verde es que esta energía de activación sea la menor para que el el tiempo que tardemos en llegar a esta sea más corto ¿a través de qué? pues de catalizadores de diferentes tipos de energía para que sea mucho más mucho más rápida ustedes ya conocían o habían visto la normal que era la de la energética la de térmica pero ahora ya por lo que van a conocer esta semana van a ver algunos ya lo conocen que están las microondas que lo van a utilizar el día de después mañana vayan a microondas hoy o catalizadores biológicos enzimas y demás ultrasonido que son un poco lo que se usan ya ahora el ultrasonido son medio descomplicados los equipos dañinos a los oídos si tienen algo más pero se llegan a tener una buena opción la luz infrarroca hoy le dice mucho de luz infrarroca energía infrarroca puede sacar de ahí una información al respecto catálisis incrementa la rapidez si el catalizador siempre va a aumentar es lo que hemos sabido siempre la energía de activación se disminuye la energía de activación como se hace el catalizador en vez de llegar hasta acá arriba gastar 10 horas de reacción agitando y demás para llegar a este punto energético llegar a B lo podemos disminuir que es lo que hace el catalizador disminuye la energía de activación no ayuda a la reacción disminuye la energía de activación del catalizador y se recupera se usan kilos la basura puede producir toneladas se ha escrito el kilo del catalizador pero en referencia en relación el producto con el catalizador las cantidades son catalíticas son todas las cantidades los mecanos de reacción pueden ser alternos los que conocemos normalmente porque un catalizador siempre es sólido son heterogéneos regularmente y al final de la reacción como vamos a hacer el día de hoy lo van a hacer recantar y recupera nuestro catalizador que se puede lavar puede hacer varias cosas para reutilizar nuestra reacción un catalizador como dice ahí no modifica la condición pero si permite un rendimiento máximo por disminuir la energía de activaciones y aquí lo vemos en esta gráfica muy simplista tiempo de reacción porcentaje de conversión de cualquier sistema que ustedes gusten aquí lo ven sin catalizador lo conocemos normalmente va reaccionando poco a poco a través del tiempo se transforma A a B aquí lo va le pones un catalizador y tiene la intención de una línea verde que está en su tema de ese que estamos platicando veanlo desde el primer momento esa energía disminuyó que empezó a aparecer casi por ahí del 80% de la reacción y se mantiene que mantiene que mantiene hasta el mismo punto que llega vean de aquí para acá convendrá tener la reacción 15 horas más o a las 2 horas o a las 3 horas la debo de parar que me interesa llegar al 100% o gastarme 10 horas de energía eléctrica y 10 horas de demás cosas ¿mare la pena? no vale no vale la pena perder todo este tiempo de horas de trabajo de la persona de luz y demás si a las 3 horas lo puedo parar y tengo el 80% de producción esperando depende de lo que esté buscando eso debe quedar siempre atrás aquí está A el catalizador transforma a B y recupero mi catalizador es lo que buscamos en una en una catálisis el catalizador puede ser ácidos bases, enzimas bacterias metales y complejos organometálicos hay muchas opciones lo que tengan a la mano hace un momento el profesor comentaba de las zoolitas es una opción las zoolitas es una arcilla una tierra que puede ser sabiendo utilizar aquí del Ecuador no sé la maestra usted la conoce y le ha pasado la arcilla ¿verdad? sí y creo que aquí le podrá haber muchos los piedras así que no se obtienen las arcillas puede ser un buen ejemplo para optimizar alguna cohesión las enzimas comercialmente están disponibles ustedes pueden exportar el catálogo alto y comprar enzimas como todos lados están muy de moda ahora los detergentes con enzimas que vamos a ver en el catálico ahorita que usan que vienen con perlas de colores y que abrillantan supuestamente las telas con el lavado lo que hacen es utilizar enzimas que cortan o que rasuran las telas y aquellas fibrillas que se levantan de los hilos hacen que se pierda el color y se ven opacas con las enzimas lo que hacen es rasurarlas cortarlas entonces aquella fibra que tenía muchos pelos parados ya perdía mucho la defección de la luz cuando son lisas prácticamente bueno pues aquel color como que regresa si funciona porque regresa el color no limpiar superficie hacerla lisa para que la luz se refleje mejor y vea un mayor color o intensidad de color diferente están puestos comercialmente los detergentes a veces se activan cuando lo meten a la secadora cuando lo usan se activan las enzimas ahí mucho mejor porque uno dice bueno si lo meten a la secadora se va a hacer más fea la ropa pero si lo puede ser que no se hacen más claras más vueltas más suaves al tanto las enzimas están actuando ¿podemos considerar esos detergentes verdes? verdes de hecho yo le voy a hablar de sanahora metales ya se los conocen niquelranos ni demás y con cremos de granotales cada vez mucho más sofisticados caros por supuesto que sí muy eficientes en algunos casos pero también hay costo-beneficio si hay opciones mucho más baratas amigables al medio ambiente propias de la región bueno para gastar ni de nada en esto si se requieren están disponibles también el rendimiento pues ya nos vemos cómo es el rendimiento con respecto al 100% que estamos teniendo y la selectividad mol del producto obtenido entre mol del sustrato convertido por 100% qué tan selectivo fue bueno si la verdad si la verdad depende mucho de la reacción eso es la reacción que se utiliza más o menos sencillo número de repeticiones si tú utilices un catalizador ¿lo puedo reutilizar? si verdad es la idea tengo un catalizador tengo la reacción hago la transformación y recupero mi catalizador si cuesta si cuesta no sé mil dólares los 10 miligramos lo voy a estar tirando cada vuelta lo tengo que reutilizar entonces hay ecuaciones que me miden cuánto estoy obteniendo cuántas veces puedo reutilizar ese catalizador 5, 6, 7 depende eso depende mucho del tipo de catalizador y de la reacción que esté utilizando a lo mejor mi reacción envenena el catalizador y a las dos vueltas ya no sirve el catalizador pero a lo mejor es una reacción muy amigable también con el catalizador puede ser n cantidad de veces 9 y 10 veces he visto catalizadores se utilizan y pueden seguir funcionando de manera adecuada eso mucho dependría de la reacción frecuencia de la repetición también aquí puede utilizarse esta misma ecuación para saber cuántas veces voy a poder igualmente o en qué frecuencia voy a repetir si requiero que el catalizador se vuelva otra vez a reactivar y demás cosas para poderlo utilizar en el caso por ejemplo de las arcillas de la venta luta de la que ustedes ya conocen igual se puede reutilizar se lava pero también viene el otro tema la arcilla es tan barata ¿cuánto vamos a hacer este kilo de arcilla? da creo que 50 pesos son unos 4 dólares de carne más o menos el kilo el kilo es una cantidad enorme un polvo un talco valdrá la pena eso es 10 gramos para la reacción sacarlo de la reacción lavarlo con hexano con diclorometano con acetona con metanol con hérola secaria y demás para recuperar mis 10 gramos se va a la basura es ecológicamente amigable para la mente si es una arcilla se neutraliza se puede utilizar para otro tipo de reacción tal si lo utilizamos para neutralizar este ácido lo utilizamos para hacer una cromatografía muy simplista una práctica experimental puede funcionar ya no para mi reacción pero si para otro tipo de actividad no vale la pena el gasto de utilizar otra vez esa arcilla cuando es sumamente económica eso se permite mucho para cosas muy muy caras son difíciles de botar y demás cosas vale la pena pero también en ese sentido vale la pena limpiarlo cuando voy a gastar tampos así de solventes que se van a quedar ahí ya inútiles porque limpiar los tramos de una arcilla pues no vale mucho la pena en ese sentido alta eficiencia fue la síntesis ideal bueno eficiente atómicamente al 100% segura así que no explote tenemos una reacción ahí que tiene una hidroclinación catalítica donde tiene que tener presión alta un matraz que resista una chaqueta para aguantar aquella explosión todas las condiciones para poder hacer una reacción de hidroclinación es mucho más fácil utilizar un catalizador biológico que se lo ponemos en la estructura ambiente está quitando una patanada y obtenemos un producto de un solo paso así para que hacemos 10 pasos y producirse la reacción es mucho más barato no generar residuos y emplear recursos renovables esto es lo ideal ¿en qué podemos aportar en nuestra área y cada uno de esos pasos? por mucho ¿podemos investigar recursos renovables en nuestra área? ¿hay arcillas? sí ¿hay catalizadores de lómitos? sí hay sistemas enzimáticos también ¿hay bacterias nuevas en esta región del mundo? sí tienen que ver muchas ¿sí? ¿hacerlo seguro? por supuesto que sí efectivamente anatómicamente eficientes también en cada dos partes podemos agregar un poco de alrededor a esta síntesis ideal de lo que queremos obtener tipos de catálisis homogénea y heterogénea muy simple cuando son homogéneas como este aquí se encuentran se encuentran en la misma fase líquidos con líquidos no veo ninguna ningún sólido así de simple y un heterogéneo donde veo una parte sólida y una parte líquida si hablamos de una arcilla una arcilla es una arenita digamos muy simple y un líquido entonces vemos una fase de heterogéneo y una homogénea donde tenemos una reacción de las clases que conocemos donde todo es líquido ejemplos muy simples homogéneas aquí tenemos nuestra reacción vamos a tener anisol homogénea con el producto de aluminio aquí está climétrica disolventes hidrólisis de productos separación de bases destilación de la fase orgánica al rendimiento del 85 al 95% 4.5% de agua desperdiciada por kilogramo entonces hacemos un presupuesto de la reacción en el caso de esta heterogénea un catalizador regenerable sin disolvente no se requiere agua destilación de la fase orgánica hay partes donde no puedo evitarla pero vean es regenerable si esto es más barato que esto por supuesto sin disolvente con disolvente no se requiere agua aquí se gastan 4.5 litros por cada kilo destilación de la fase orgánica bueno no se puede limitar hay que separar a fuerzas el 95% es mayor aquí es del 85 a la 95 y aquí se gasta esta pequeña cantidad de agua a lo mejor para enfriar un producto de la reacción del refrigerante no implica la separación de la frasificación de otro tipo de pases o de pases de la reacción homogénea heterogénea quiere usar el tratamiento homogénea en qué fase se encuentran las moléculas tienen libertad de movimiento por estar en una fase líquida en la catalyse heterogénea es una fase sólida donde la molécula se tiene que acoplar tiene que acercar tiene que acomodar en aquella fase para poder llevar a cabo la reacción aquí hay unas partes de la separación en la homogénea extracción y la filtración y la heterogénea ¿qué es lo que van a hacer ustedes al rato? simplemente decantar se resuelven la enzima en ese lado se precipita se va a la fondo usted lo decanta no requieren hacer más que una separación mecánica equipo adicional pues sí una con una cromatografía una bomba de vacío una cantidad de cosas para poder separar y acá simplemente vertir de un lado a otro cosas del catalizador pues aquí se van ¿por qué? porque si están en fase líquida los dos bueno tengo que separarlo del otro por todo consumir las pérdidas y en el caso de la heterogénea nuevamente se van a seguir de un lado a otro y se queda depositado el catalizador aquí con relación del catalizador a la reacción pues aquí es alto y aquí es baja ustedes lo llegan a ver ¿qué es lo que hacemos normalmente para consumir el protocolo de la química verde? es una aplicación del otro catalizador de sistemas catalíticos protección en la salud protección en el medio ambiente y beneficio económico que buscamos y entonces damos aquí se fue en azul pero bueno tiene que ser en verde ¿no? para hacer acorde con la química aquí el cine de catalizadores sistemas catalíticos ejemplos aquí mira por ejemplo tenemos hidrógeno con robio una versión de intercambio catrónico que lleva a cabo la reacción se tornan con oxígeno molecular aquí está el producto el este correspondiente con catalizadores es donde vaya de vidria para obtener estas lactones vean como pueden ser tan complejos los catalizadores sólidos algunos de ellos tienen estructuras o tienen moléculas de origen biológico pueden tener fibra para su caso de la hemoglobina y algunos sistemas hidrólicos están por aquí para obtener este tipo de productos y vean aquí el potencial de oxidación de este tipo de moléculas en vez de conigables ceolitas ya lo platicamos hace un momento con morrillonitas caolinitas y todo esto supongo que puede ser presente aquí en el suelo en cuanto bien ceolitas por ejemplo tenemos este reactivo eso es la arcilla la morrenita y se obtiene un tipo de producto que estamos buscando el catalizador es que no se ha utilizado pero de aluminio y demás con respecto a estos son muy baratos esta reacción es una acetona a un álcool y ven aquí mucho más fácil la reacción a través de una aceta una aceta y una aceta y una aceta un ejemplo más ¿qué aplicaciones industriales tiene esto? bueno pues aquí está un fármaco de bucrofeno ¿para qué se usa anticarmiento energético antikirético artritis o osteoartritis y reumatismo se usa de manera indiscriminada digo yo ahora para todos se usa si no le pega uno le pega al otro pero funciona sí de bucrofeno aquí están todos los vasos asociados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 40% ¿vale la pena? ¿vale la pena? ¿vale la pena? para la miniatura sí porque se vende se vende mucho bueno ese 40% no limita por decirlo se vende mucho se usa bastante el 60% se va quedando aquí en el camino sus productos sus productos todo el tiempo si se encuentran en la aplicación que bueno y si no se van a la arsenal de sustancias generadas sin mayor aplicación ¿qué pasa en nuestra farmacéutica? o en la farmacéutica más farmacéutica se encarga de fabricar medicamentos la farmacéutica se encarga de sintetizar los productos activos son estos entonces queda en el arsenal de muchas de las reacciones para la aprehensión de diferentes fármacos y vean la complejidad reactiva más o menos caros separaciones más separaciones aquí una agua acendulada esa agua acendulada se va al caño también llega al campo llega a todo lo demás y después ya no produce más caro porque tienen exceso de pH ahora hidróxido de amonio otra vez hidróxido de amonio en el sentido contrario y viceversa una propuesta la compañía de Vox una síntesis en seis etapas el análisis corporativa y demás ¿cómo lo hicieron? en este caso la energía la energía atómica 77% con 37% de contribución ya es más verde que la otra o mucho más mucho más mucho más verde mucho más verde y vean aquí están los pasos el fatalizador la tensación óseo de carbono una pregunta en este caso la facultad de farmacia en la ciudad ¿trabajan de forma combinada digamos van adaptando a su proceso lo que es pública verde? ¿ustedes trabajan con la facultad de farmacia de la URAN? la sección de químico orgánica en la facultad de farmacia no se producen fármacos como tal más bien los fármacos son la sección de químico orgánico en nuestro caso las reacciones que hacemos siempre ahora desde uno para acá hace como 12 años ya casi 20 de las arcillas se han tratado de utilizar siempre cuestiones biológicas cuestiones catalíticas ecológicamente a miganos a química verde para que todas las observaciones que componemos a la literatura sean siempre con un tinte verde ellos se basan en el trabajo de ustedes en el caso de síntesis de algunos fármacos creo que había presentado el doctor Miranda lo de la diferipino un método una molécula que se usa en la hipertensión aguda se pone bajo la lengua se baja la presión arterial casi al momento y es el síntesis el fármaco de referencia para cualquier estudio que se haga por respecto a antifertensivos se produce una síntesis mucho más amigable que la que lo que se está en la literatura la reacción es más amigable se obtiene buenos rendimientos no es tan tan complicado de hacerse probablemente este diferipino es insensible a la luz la forma que se inventó en el laboratorio no tiene mucha implicación que la luz le pegue es muy resistente a la luz y demás son contribuciones en algunos casos muy altas son las más pequeñas pero siempre tendiendo a que esas reacciones y propuestas sean cada vez más verdes ¿y la industria farmacéutica está aprovechando ya esos conocimientos? el problema es de todos los países no solamente los países muy desarrollados que entienden ya la política de si me pego en la universidad para poder sacar provecho de ella eso sucede en otros países en México algunos casos hay muy puntuales donde sí se acerca la universidad o la industria a colaborar en algunos términos pero normalmente cada quien jala por su lado no queden en las áreas que suceden en otros países hay unos ejemplos en el laboratorio de alguna compañía pequeña mexicana que se sacó a hacer algo de síntesis con este niño ¿cómo se llama? ¿está en todo el campo? ¿está con un laboratorio de síntesis verde? ¿qué es el laboratorio? a este Eduardo hicieron un poco de síntesis verde en el laboratorio a través de un proyecto de una industria farmacéutica pequeñita lo hicieron y demás pero bueno a veces no es tan interesante el tema a esa industria y prefieren irse por los métodos clásicos que ya están o comprar simplemente el fármaco a la India y quitar toda la bronca de sintetizar a veces sale mucho más barato para ellos y sucede para todos los países de Latinoamérica porque lo traen en otros países y se olvidan de lo que pasó en aquellos países y el problema que está aproximadamente es el de 100 mil toneladas de vecinos a la para ellos ¿dónde van a parar? o las confinan bajo la tierra o las incineran y se van a poner al ambiente o las confinan en el fondo del mar depende de lo que se haga y se curan en años hasta que se rompen los contenedores y se empiezan los problemas eso es donde se deporte las sustancias la proxeno es otro en planas igual de uso indiscriminado todo el mundo lo usa para dolores para la cabeza para todo lo que se les ocurre si la usan lo toman la proxeno vean que está la reacción de forma bastante caro para obtener y la propuesta está por aquí polímeros degradables a través de una bacteria pareciera bioremediación creo que es en la hora muchos los contaminados con cosas se salen bacterias y demás bacterias y agres y demás para evitar esa contaminación es un bioremediación eso no es significado porque ya estamos limpiando un daño que se causa ya no estamos previviendo el daño pero eso es el medio ambiente pues ya que lo tiene son degradables y demás y otros tienen algo a través de un maíz doblemente verde puede ser que una parte de la reacción sea café y la última parte sea verde se separa y en la última parte de la reacción usamos un catalizador usamos un enzima con respecto a la original es mucho más verde la que estamos suponiendo ahora que la original estamos de acuerdo siempre la tendencia es ser más verdes no que tengan verde el 100% es muy complicado llegar al 100% de la reacción se permite decir la palabra eso ya es parte de la reacción de esta teoría hasta aquí hay algún comentario en cuanto a la restricción de vegetales como bien de los sanores obviamente hay que evitar el uso de vegetales pesado claro claro o bien entonces de que todo lo que puede ser en su momento café o que lo teníamos como café pase a tener un color mucho más verde en algún caso se puede lograr perfectamente es muy difícil que la reacción proceda si no está la situación de ese catalizador pero si lo utilizamos en cantidades mucho menores le estamos aportando un carácter más verde a la reacción no es que lo eliminemos totalmente a lo mejor en vez de utilizar un kilo utilizamos 10 mil gramos y ya estamos consumiendo por mucho alrededor de esa reacción la reacción la reacción la reacción la reacción de la reacción otra otra de activación diferente que lo mejor contribuya a obtener más producto bueno se puede hacer mucho más verde de la reacción de la extracción del oro o sea la extracción del oro la incinación deben estar utilizando el curio como detergentes para hacerlo flotar y demás cosas ya no hacen tanto es que con el mercurio hacían una amalgama y después lo separaban pero no hay otros métodos que hacen que ya lo pulverizan tanto que entonces hacen que este flote y se haga por ahí unas cuestiones o también con el electroquímica también se haría separación de las aguas que las ciudades están ahí para comprar algo antes después de la desviación siempre hay métodos que hacen mucho más rentable el proceso de extracción de metales finos en este caso ¿commentarios? Maestra ¿qué haces un poco de lo que se veía con respecto los catalizadores los catalizadores normalmente a veces llegan son como tal una estructura que genera la estructura más básica del catalizador pero a veces tienen también soportados y bueno ya que está formando un muy simple soporte el metal como el metal es eso y bueno como se hace la distribución pasiva hacia el metal si al cabo la reacción se desorbe y tenemos nuestro producto y el catalizador permanece íntegro que se puede separar porque es un proceso mecánico de separación simplemente y la un todo de la homogénea entonces vamos a ver esa parte ya de enzimática es la parte de la reacción de Michaelis-Ment donde bueno está la relación del catalizador en este caso de la enzima con respecto a la reducción de los sustratos al tiempo cero y la actuación de la constante de la desmente con respecto a la transformación de un producto y aquí lo vemos como rápidamente en un tiempo muy corto casi se lleva al 100% de la reacción ya se mantiene ya constante con la transformación si a mí me lo comenté es estar produciendo una sustancia bueno si la puedo llevar acá estoy introduciendo más reactivos y llego siempre a este punto que te decía hace un momento profesor es el libro de unos compañeros del mismo grupo cálculos de datos de la vida sinética y física encima ¿es que hay algún comentario? ¿cómo se llama el libro? ¿cálculo? 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 Gracias. Gracias. Y la otra autora es Yolanda Marina Vargas Rodríguez. Gracias. Viene una serie de experimentos y demás, con respecto a mucha parte teórica, con respecto a lo que… ¿Quieres descansar? No, ya seguimos. Bueno, como una buena parte teórica de la catálisis, se relaciona en este caso la química verde con la biocatálisis, voy a comenzar por el tema de biocatálisis, que es precisamente lo que a ustedes les llega a interesar, con respecto a cómo son las enzimas, qué actividad tienen, cómo se están empleando y demás. Y las informaciones es el tema que vamos a trabajar. Y eso es lo que, la química verde y el bienvenido en los procesos. Gracias. 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 Gracias.